No me grabamos, pero... Dicen que no lo graban A mi también me dicen lo mismo No es porque Jorge cuando lo graba ¡Ah! ¡Vaya! No está bueno No me graba él, me graba otro Hasta los nuevos ahí están detrás de uno ¿Por qué? No, este ya viejo No está bueno No está bueno Ustedes pueden grabar siquiera Me gusta hacer ya Me gusta hacer ya ¿Por qué son tantos? No, es que yo no hay que ni a stop Yo ya soy así De directo No, porque Todos dicen que yo aquí, que yo allá ¿De dónde están mostrando el amenopausio? No, ya no Ya pasé de los cuarenta años Ya pasé de los cuarenta años Ya pasé de los cuarenta años Ah, tal vez aquel Patas de cama Tal vez Patas de cama ¿Qué onda? ¡Ah! Patas de cama ¿Qué? Como deje a las señoritas que fueran en los carros para que no vayan ¿Qué? Una señora no le dijo así Ahí va para esta cama Yo iba a la parte de la maestra ¿Goselito? ¿No te vas a defender? No, aquí está platicando con el señor El maestro viene de Honduras Y ya lo dio en la parte de él Pero mira Y entonces Estaba Estaba jugando por la camisa Yo estaba jugando Pero no quiere agarrar el dinero y matar el otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, fenómeno! ¡Ale! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso yo me lo pongo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también para todos! ¿Querés ir a la intención y me lo traje? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve y medio! ¡Nueve y medio! ¡Ale! 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 Han puesto unos temas cabrones Como yo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¡Este día y a la noche! ¿El Jorge de otra vuelta? ¡No! 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 Como ya que mi todo Pues el niño ¡Nueve! ¡Cero! ¡Dexero! ¡Bienvenido! a mi me gustó un tema donde decía que en las noches se transformaban un día de estos paseos aquí por la parabiana y un gran montón de maripones aquí hay un hombre y le dije, no, yo no hay hombre, yo no voy a hacer la paja se le cae el pantalón esto va a depender Jotelito no chate, ella está platicando con ellos que te quité la paja dice no, yo no la trajo oye que me hablaron le dije a los muchachos yo le dije a los muchachos yo le dije a los muchachos y yo le dije a los muchachos ah vamos, vamos buenos días leí a la muchachos y me dijo, miren me dijo y parte de cama no ha llegado José Vito me dijo ahí viene hey Juan Graviel me dijo Juan Graviel ay hay 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 No hombre, es que ya aparecen aquellos cantiles así de... Vení y robaste la bomba, mi amor. Ahí, grave, hey, Josélito. Bravo, amigo. Y lo dijo por vos, mira cómo te señala, ve. Por vos te dijo, ve. No, si ella sabe que me las robaste todas. Ya seoma, yo, seoma. Me gustó, no, 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 no. Vení y dodí. A los dos le están diciendo allí en el... Venga, sobrina, usted es la última. Sobrina. venite para el café hey joselito venido que miedo pues es una hora de hacerlo de temprano y no muy noche vaya vaya no le metes a la uña ahí vaya vaya gracias venite hombre hey joselito para donde vas? guarde nunca avanzo dos pasos de hoy voy a conocer a Nani Carmo una señora me dijo en la mañana no ha visto a Pate en cama no ha visto a Pate en cama quien es? el hotelito me dijo para donde estas hablando? no si así me dijo una señora Pate en cama me dijo que se desvile y ahora me da dos patas y a mi me da dos patas en la cama con ladrillos también con ladrillos con la cama compadre y en el río rojo unos bloques ahí van a salir a gruegos de los que sobraron aquí las de Pate en la cama ay el hotelito viste para acá venido el barito vamos a cantar ya más noche ya no él no ha venido aquí por esto dice que te va a dar un chocolate dice que te va a dar un chocolate venite voy a ver el micrófono va a mirar que es el cubre va a mirar va a mirar por eso purpose voy a mirar la… esa es la piel va a mirar queו ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!